Es una iniciativa que ya venimos realizando con la Asociación y el Colegio de Magistrados de la Ciudad de Dolores y a partir del año pasado, bueno, y este año lo vemos efectivo con este porado. Anteriormente tuvimos distintas charlas para los colegas de la zona y la verdad que estamos orgullosos por la concurrencia, porque han concurrido abogados de la zona, es decir, del Partido de la Costa, de Mar del Plata, de Villa Gesell, de Madariaga y la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué comprende este posgrado? El posgrado trata netamente del derecho procesal civil y comercial, es un tema bastante importante para nosotros, más que nada porque los expositores son quienes están tratando también la nueva reforma que se va a implementar en el Código Procesal Civil, que se va a tratar oportunamente, obviamente, en la legislatura provincial. ¿Son varios encuentros? Sí, 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 es hasta el mes de septiembre, así que dos veces por semana y bueno, te decimos que es un trabajo arduo y estamos muy contentos con la colaboración porque lo hacemos a través de la Universidad Notarial Argentina y con colaboración expresa de la Municipalidad de la Costa que nos brinda el lugar y demás servicios. ¿Será itinerante o será la sede del posgrado? Tratamos de ver que por ahí sea o aquí o itinerante, más que nada para participar en Santa Teresita, los colegas de Santa Teresita también participen y en San Clemente también, así que estamos viendo eso justamente ser algo novedoso y hacerlo bien abarcativo el Partido de la Costa. ¿Tiene que ver también con algunos de los objetivos que se han fijado como asociación? Sí, la verdad que sí, este año volvemos con mayor esfuerzo y siempre enfocado en nuestro espíritu de que la comunidad y la costa participe jurídicamente. ¿Por qué lo digo esto? Lo digo porque estamos también luchando fervirtemente con la descentralización del Poder Judicial para que venga aquí más juzgado a la costa, así que estas son distintas tareas que estamos planteándolo hoy y bueno, próximamente estaremos comunicando por ese tema también para la comunidad que participe en el tema este del pedido nuestro. Bueno, hay que subrayar que ya están otorgados a través de una ley. Sí, 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 la descentralización ya está implementada en ley, ahora falta el tema presupuestario y bueno, y hacerle llegar a nuestras autoridades que inicien este proceso que ya comenzó justamente que fue ni más ni menos una tarea ardua de conseguir una ley.